Miembros del sindicato de camiones cisternas en esta ciudad se presentaron en las oficinas de operaciones del Instituto Nacional de Aguas Alcantarillado Sinapa para solicitar que sea mejorado el servicio del llenado, el cual según el sindicalista, además, está mal ubicado. Lo que nos trae por aquí es lo siguiente, nosotros recogemos el agua de Sanobis, el agua de Sanobis no está alta para el consumo, estamos aquí visitando a Inapa para que Inapa nos diga el porqué, porque hay un químico que para mí no es químico, para mí será un químico de trago por ahí, porque los químicos son para resolver los problemas, los ingenieros por igual, en Inapa no hay solución. Le pedimos a Inapa también que nos ponga un llenadero más cerca, porque en la única parte que hay un llenadero fuera de la ciudad, en San Francisco Macorín, usted va a la capital en el nuevo llenadero, va a Santiago en Inapa en el llenadero, va a Moca y le trae Moca en el llenadero, va a Suicedo y los bomberos en el llenadero. Nosotros no tienen 26 kilómetros. Yo le decía al ingeniero César que ni me voy a cobrar 50 pesos por el llenadero, nosotros vamos a pagar 100. Y pongan un llenadero próximo a la zona franca y que el agua esté alta para el consumo, no que sea agua sucia, porque la gente quiere que nosotros buscamos el agua sucia de un río, de un pozo cualquiera. No es Inapa que no le da mantenimiento a lo que tienen que hacer. Los transportistas se reunieron con el encargado de operaciones de Inapa, con el cual llegaron al acuerdo de 30 días para que ofrezcan una solución a la problemática. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.